En el 100.2 de la FM, Radio Municipal de la Línea. Tu radio. Nacía en 1912 y aunque está a punto de cumplir 100 años, ha sido, es y siempre será menor de edad. La Radio Municipal de la Línea presenta... Centenario. Balona, balona, arriba mi balona, 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 arriba mandará. Un programa semanal dedicado al Centenario de la Real Balompedicalinense, producido y dirigido por la Comisión Delegada de este evento histórico para la Línea. Balona, balona, arriba quedará. Adelante el fútbol lirense, la balona, santo y seña es. Caballero siempre, nuestro equipo, en su estadio y fuera de él. Ha llegado a su centenario con orgullo, con fe y pasión. Sus colores que son blanco y negro, los llevamos en el corazón. Soy balono de toda la vida, a mi equipo yo me entregaré. Mi balona ha sido es respetada, desde los tiempos de aquel balompié. Aúpa sí, balona es, muy junto a ti yo siempre estaré. Aúpa sí, reciacerá, con tu afición siempre vencerá. Aúpa sí, balona es, con mi cariño y con mucho amor. Te deseamos en tu centenario la primera división. Luzaremos todos más unidos, recordemos a los que no están. Que sembraron raíces profundas, que es la afición de nuestra real. No olvidarse del campo vial, San Bernardo y el municipal. En la historia de nuestra balona, sus centenarios vamos a celebrar. Veneramos a nuestra patrona, que es la guía de nuestra afición. Mucha gracia a la Inmaculada, de la línea de la Concepción. Aúpa sí, balona es, muy junto a ti yo siempre estaré. Aúpa sí, reciacerá, con tu afición siempre vencerá. Aúpa sí, balona es, con mi cariño y con mucho amor. Te deseamos en tu centenario la primera división. Aúpa sí, balona es, con mi cariño y 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 con mi cariño. Qué pedazo de documento tiene Juan Manuel Quiró en sus manos en este momento. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos un día más en su programa, en un encuentro del centenario. Hoy con un montón de gente, balona hasta las trancas, que han vivido la historia de la Real Palompa de Gallienense desde un tiempo a esta parte, con ilusión, con el corazón, evidentemente, y con la alegría de los triunfos y las penas de los fracasos. Don Pedro Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Conductores del programa y en la mesa, don Antonio García Galvo, buenas tardes. Buenas tardes. Un historiador es historiador, porque ha escrito durante muchos años páginas enteras de la Real Balompa de Gallienense. Y vamos a hablar de lo que él ha escrito y de sus recuerdos con la balona. Don Alberto Torremocha, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya placer verlo jugando en el campo y tener la hora en este estadio, en este campo de fútbol que tenemos en la radio municipal de la línea. Es todo un orgullo para nosotros. Bueno, hemos tenido a mucha gente en estos 12 programas. Don Juan Manuel Quiroz, buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Se van a pasar, no podía venir porque tenía asuntos familiares que tratar, pero aquí está de nuevo dispuesto a, yo qué sé, lo que va a soltar por esa boca. Yo me imagino que historia, ¿no? Hombre, historia es porque han sido muchísimos los años que he mostrado jugando en la balompédica y historia ya es. A partir del año 63 que me fui, pues fíjate decía yo viejo. Y dejamos para el último a un futbolista de la balona que la ha llevado tan dentro, lleva el fútbol tan dentro, que lo utilizamos muchísimo, la verdad, ¿no? Porque entendemos que hablar con la sabiduría, con esa memoria tan impresionante que tiene. Me estoy refiriendo a Antonio García. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer y además es una necesidad porque nuestros conocimientos no llegan ni muchísimo menos a la altura de lo suyo, ¿no? Y cuando necesitamos algo, aprovechando que es cuñado de un ufo, le mete la cuña y le saca lo que puede, ¿no? Y seguro que tenemos para muchos programas más. Pedro, cuéntame, ahí por encima, porque tienes un documento encima de la mesa de los que a ti te gustan tener. Sí, porque la trae Antonio. Antonio García Calvo. Sí, y Antonio es un cibarito de esas cosas. Son fotografías y artículos de la balompédica desde que se inició. Y a mí lo que me maravilla son las fotografías. Yo es que me quedo empelezado con ellas, vamos. Evidentemente son fotos que andan por ahí y que vienen a contar un poco esa parte de la historia, ¿no? Sí, hay una de Alberto que está aquí. Hombre, estábamos buscando fotos de Alberto Torremucho. Y aquí hay una con Lozano, García, Domingo, Rafa, no me hagas lo que hay ahí. Que es una de las campañas que yo creo que fueron de las mejores de la balompédica en segunda vez, de la 85-86, que fue cuando fue eliminada por el Sevilla Fútbol Club de la Copa. Una lástima, pero fuimos eliminados. Hay que ver el pedazo de partido que se hizo aquí, Juan. Tres partidos me echaron en Castilla y Gómez. Sí, porque yo iba de segundo entrenador. Pedazo de partido que se hizo aquí en la línea. Y tuve que saltar al campo y me lié con el árbitro. Con Pérez García, me parece, Miquera, ¿no? Y el tío empezó a pedir auxilio. Policía, policía. ¿Qué policía? Yo te voy a pegar aquí ni nada. Ojo, aquel día fue horrible. ¿Qué recuerdas tú de aquel partido? Yo me acuerdo de aquí que marcó los dos goles Marquez y el de allí, pues, lo escuché radiado, pero que le anularon también un gol a Marquez perfectamente legal. Una expulsión, ya todo fue... Y sé que de los que se desplazaron, que se desplazó un compañero vuestro en los medios de comunicación, Pepe Irique incluso se metió en el vestuario del árbitro. Allí murió el abuelo de un chaval que llevábamos nosotros en el carderón, de Charlie, delante mía. O sea, el vestuario de la bala una... Estaba enfrente de la enfermería y entraba allí y salía Lea Graciani y ese hombre en la camilla diciéndole que pidiendo una ambulancia porque se moría, se moría. Y se murió allí ese hombre. Y perdió un zapato uno de los que íbamos, que se lo tiró al presidente de Sevilla. Le tiró el zapato y le dio el zapato, claro. No había piedra, jugó un zapato. Alberto, cuéntame. Recuerdo, por lo menos aquí en la línea fue bonito, ¿no? Ganar al Sevilla porque recuerdo que creo que era el entrenador de Sevilla, Manolo... Cardo, 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 hombre. Decía que el equipo de primero parecía que era Calizó la balona, ¿no? En vez de el Sevilla. Y allí, pues, lo que está contando es todo, ¿no? Y justamente lo que pasó en la prórroga... Si no recuerdo más, Telezur en aquel tiempo repitió la jugada del penalti de Zanabria en más de 30 veces. Y no sé si yo acuerdo a ustedes, decía, señores, de esta forma el Sevilla eliminó a la Real Balón Pérez. Y expulsaron allí a Pepa Parísio y a Carlos Santos... Y la prensa de Villana también. Y a Juanjo, que fue el titular. Fue un ratito de titular. De los mejores partidos de la victoria. Y salió Domingo. Domingo dijo, dejadme a mí que yo esta gente no lo entiendo. Pero habló con él... De nuevo va a salir primero Juanjo. Juanjo. Estaba en una forma tremenda. Tuvimos aquí hace unos programas, tuvimos a Domingo y contó la historia de ese momento. Él le pidió que jugara, ¿eh? Él le dijo al místico, místico, veo que Juanjo está perjudicado. No estaba donde se encontraba bien. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí, bueno. Pero bueno, después una decisión de Carmelo, lo hablaron los dos. Está claro, está claro. Entonces, pues, yo... Entonces, el equipo estaba como... Porque Domingo es un buen portero, ¿no? Pero Domingo tenía mucho más reo que Domingo. Buenas circunstancias esas. Domingo es un portero también de categoría, pero en aquellos momentos... ¿Hacía falta Juano? Que hacía falta Juano. No es que esa temporada Juano era tremenda. Bueno, no pudimos ascender por un gol. Posiblemente le pudo pasar, Antonio, posiblemente le pudo pasar a Juano a lo que le hizo la balona una vez al portero de un equipo que vino aquí, que... En los tiempos de los casinos. Yo a Juano lo tenía... No, hombre, porque es verdad, en una ocasión el portero del Córdoba, del Deportivo Córdoba, le metimos 22, pero porque le metieron 22 copas de coñante. Es un lío que no, que no... El muchacho no... Y Tinajero, para mí ha sido de los mejores porteros, sinceramente, que yo he visto en... Yo, para mí, el mejor portero de la historia de la balona es Tinajero. Sí, sí, sí. Con diferencia. Yo tengo también... Y regularidad. Una postura que para mí, como yo lo conocí, además era en mi época, García Ojeda fue un gran portero. García Ojeda fue un gran portero. A García Ojeda lo que hicieron comprar en Mallorca, cuando la liguilla. García Ojeda estaba a cabo allí en... Lo voy a contarlo. Estaba a cabo en el hotel y dio orden de que no saliera nadie esa tarde. Allí un hotel que había al lado de donde fue citado. No era listo, cabo, niña. Fue citado en una iglesia junto al hotel. ¿Lo es? La chabala llamó. No te querías darme esa. La chabala llamó y cabo se puso el teléfono. Creyendo la chabala, que era García Ojeda, pues se citó con él en la iglesia que había al lado. Bueno, entonces fue García Ojeda, pero iba con él Hurtado, Cabo y Aurelio Rosado, que era el delegado y un hombre de fútbol de la balona de toda la vida. Y cuando la chabala iba a echar de blanco y negro, una blusa blanca, una farda negra, fácil de conocer. Bien identificada, ¿no? Sí. Cuando ya la chabala se vio con él, pues resulta que aparecieron los tres, los tres, y la niña se derrumbó, se desmayó, se lloró, y entonces el cura de esa iglesia intervino un poco, la llevaron a ciclistía, y ya, pues ya cogieron y dijeron que hasta ahí ya había llegado y que ya no, o sea, la balompédica no iba a hacer nada por el resto. O sea, habían los nombres, o sea, habían de todo, pero no quisieron intervenir. Un 100.000 pesetas en aquella época era un buen dinero, ¿no? Sí, ¿no? Estuvio hablando de la liguilla del club. Y ahora no es un buen dinero ahora, porque aquí más de uno lo agarraría. Bueno, vamos a cambiar un poquito de historia, porque queremos que me defináis ustedes dos, Antonio y Juan, a este monstruo que tengo aquí en mi izquierda. Alberto. Alberto Torremosa. Alberto Torremosa era un futbolista técnicamente muy bueno, porque tenía salida por los dos lados, le pegaba con las dos, era muy rápido, y quizá el gran defensa que tenía era el que él sigue teniendo, que es su timidez. El conformismo. Su timidez, él tenía, él era un hombre que es excesivamente buena persona cuando él tenía que ser el líder del equipo. Teníamos casi todos los jugadores de la línea que no queríamos salir. Porque si él, yo pienso que si él no hubiera tenido esa timidez y si hubiera sido quizá un poco más agresivo, que no hay que confundir con violencia, pues yo creo que Torremosa, en primera, ahora mismo hay futbolistas en primera que no tienen la calidad ni la pegada, y además él era rápido, él era trabajador, pero tenía ese punto de timidez, ese punto de timidez que le perjudicó, pero es que cada cual es como es. Las personas no nos podemos borrar con un calcetín. Antonio, el valor que tenía es que se hacía una piña y tiraba el bloque para adelante. Yo voy a más, yo pienso que fue el que hizo el futbolista García, Juan Manuel. Ajá, sí. Él fue el que hizo el futbolista García. Yo cuando salí al campo y empezamos a jugar, y muchas veces pues jugaba en medio, entonces tiraba para un lado, tiraba para otro, y de las 70 pelotas que tiraba, 65 iba para García. Digo, Alberto, tira por aquí. Y Alberto... Y era... Era un buco legal, era un buco legal. Lo hizo el futbolista. Eso era un placer verlo, eso era una maravilla. Es curioso el de ahí, ¿no? Es curioso el de ahí. Yo creo que en el puesto de organizador, los tres grandes jugadores que ha tenido la balona en los últimos 50 años... Hay una anécdota, perdón, Antonio, que Juan Vázquez le dijo a Alberto Torremose, no sé si me lo vas a ratificar, que le dice, Alberto, el día que te vayas de la balona y vayas con un equipo, no vayas a probar. No vayas a probar en ningún lado. Solamente va, que te vean, anda por el campo... Y que te fiche. ¿De verdad? Qué curioso, ¿no? Yo a Alberto lo conocía antes de la balona. Alberto, si recordará, hizo una campaña con la Unión Deportiva, ¿te acuerdas? Efectivamente. Y además teníamos un gran equipo allí en la Unión, ¿eh? Muy buen equipo. Un buen equipo que de ahí fueron jugadores a la balona. Y la Unión se sacrificó una vez con el chico este del Partido Andalucista. Villar, Villar. Se lo dio porque no tenía la balona nada más que un portero, que era tinajero. Se los prestó, vamos, se los cedió. O sea, llegó un concierto con él y la balona había un equipito. En la Unión había un equipito muy bueno, entre ellos Torremosa, que era, digamos... Estaba Charlo también, estaba Jalito Villar. Sí, un equipito muy bueno. Muy buen equipo. Ese que yo era de Cabachaza. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, ¿qué le iba a decir? Que yo los tres futbolistas, en esa posición de organizador, porque para jugar en medio campo hay que tener calidad, ¿eh? Es que yo veo a jugadores de primera y no veo decir ni equipo ni nombre. Yo veo futbolistas sin calidad que en medio campo hay que tener calidad. Y esa es una tontería que... Es que Torremosa tiene calidad y que no tiene que correr. ¿Cómo que no tiene que correr? Correr tiene que correr todo el mundo. Correr tiene que correr todo el mundo. Pero cuando tenga el balón tiene que tener calidad. Yo los tres mejores que he visto han sido, por orden cronológico de tiempo, Cáceres, Aragón y él. Porque eran futbolistas capaces de hacer jugar a un equipo. Ese es el centrocampista. Es que hoy hay una ley de que en equipo primera hay muchos negros que corren mucho, pero bueno, roban 10 balones y pierden 12. Entonces yo no vale. Yo prefiero que robe 4 balones y que la jueguen bien. Él era capaz de dar un pase de gol. El que tenía una gran pegada. Tenía velocidad en corto, en largo. Físicamente era muy bueno. Era fuerte. Y lanzado de farta. Y lanzado de farta extraordinario. De penalti. De penalti. Él era un lanzado de penalti. Un futbolista frío. Futbolista de muchísima calidad. Quizás ese punto, ese factor suerte que tanto influye en la vida, y el fútbol es una faceta más de la vida. Claro. Pues en tantos y tantas personas, unos por una y uno por otro. Y a él la castigado quizás excesivamente joven. Yo conozco la historia de él. Antonio dice que, yo lo conozco de la bodeguita infantil. Un equipo que sacó Paco, que era coreano entrenador. Jugaba él, jugaba con un sobrino mío, desgraciadamente fallecido, Bruña. Pistola. Jesús. Que también hubo en la balona. Yo ya jugaba en la balona, y esta vez eran niños chicos, pero como Paco era tan balón, sacó ese equipo. Pues desde entonces yo le seguí la trayectoria y me llamaba la atención. La calidad, ¿no? Y esa pegada. Esa pegada, esa precisión. Era jugador extraordinario. Con el peine total de pegados. Perdona, pero si yo me vuelvo, me voy a mi historia, a mis años, por resulta que yo tuve una media en la balona, que era Mateos y Loli, que eso era lo mejor que había en aquella época. Pero está dando la razón. Los últimos 50 años. El campo tiene que ser organizador, ¿no? Tiene que tener calidad. Ese es lo que era de mal. Y a lo mejor en aquellos años, Antonio, a lo mejor en aquellos años, era más necesario el tío que iba al shock, el tío poderoso. Nada más, nada más. Aguantáis y ya. Pero la calidad había que tenerla, ¿no? Había que tenerla. Porque en la balona, han bajado a jugadores de... Los campos eran de albero también. Juan, está muy decidido. Juan. No, no, no. Yo quiero que tú me des tu opinión sobre Alberto Terremorsi y esos jugos, que tú lo has visto. Ya se ha dicho de todo. Yo lo he visto mucho de jugar y tenía un... Pero tú tienes un poco de vista. Un cambio de juego, como ha dicho, una precisión en el pase largo, después cuando arrancaba. Pero... Y estoy con Antonio, que a Alberto le ha faltado ese poquito de... Es que es muy humilde. ¿Y cómo haces? Humilde. No hace ruido. Es lo que me han comentado siempre, ¿no? Que se hacía un poquito conformista. Conformista, pero que... Sí, pero de eso el balón no se ha aprovechado. La precisión que él tiene pasando el balón. Ahí tiene a Cirao, a Videgay, a Náñez y a Yeyo. Valiente tripleta de delanteros. Con Jonete por un lado y el otro me parece que era... Pere Andreu. Pere Andreu era lateral y central. Pere Andreu viene central. Mira, Rafael, me tienes loco todas las semanas, ¿eh? Te lo voy a decir. Yo cuando di una palabra... Desde el domingo que llegó a la comida... Desde el domingo que llegaste a almorzar me tienes loco perdido, ¿eh? Escúchame, ¿cuánto va a dir esto? A ver, dime tú a mí cuánto va a dir esto. Está... Evidentemente, si hubiera una cámara aquí, estarían ustedes observando cómo Antonio García Carbo está repartiendo una semilla por toda la mesa que nos dicen, me tienes loco de la semana pasada porque evidentemente está viendo y te está hablando de esta época con el orgullo que le habla, ¿no? Y hay cosas que no tienen precio. Habla bien de Alberto Torremucha. Yo no puedo hablar de Alberto Torremucha. Bueno, pues no hablo, pero... Porque para mí Alberto Torremucha ha sido lo mejor, lo mejor que ha dado la línea. Yo cuando lo veía en el centro del campo, coge la pelota o en la banda, y así levantaba la cabeza... Eso no lo ha hecho nadie la línea. Eso no lo ha hecho nadie la línea. Y lo mandaba por abajo, por arriba, por medio, como fuese. Habíamos pocos pases que fallaras, ¿eh? Muy pocos, muy pocos. Los que fallaban porque el campo estaba mal. Lo que fuese. ¿Eh, Alberto? Estaba mal. La verdad. Pero a mí, para mí Alberto ha sido uno de mí. Yo me he parado en el campo viéndolo de juguete, lo juro. Bien. Yo me he parado en el campo. Pues dime tú a mí cuando jugó en el campo A, con tu equipo, el que te fuiste ahí a la costa. Con el ejido. Con el ejido. Y vine a jugar con la balona al campo A, porque estaba en otro campo malo. Estaba en el campo malo. Pues cómo jugó este día. Y Dios mío, yo era el tío de la línea y jugando ahí. ¿Tú te acuerdas de ese partido? Sí, sí, me acuerdo, Alberto. Jolín. Qué pedazo de partido. No me acuerdo. Rafael, ¿cuál es este último entrenador que no ha tenido antes de Rafael? El que tuvimos el año pasado que lo cesamos. Eduardo Virce, Virce, Virce. Eduardo Virce, jugando con los veteranos, me acuerdo. Yo hablaba mucho. Hablando con los veteranos, metió un gorro y le metió unos balones. Y dice, este es el coño. Lo entreno un poco y tiene sitio en la balona. La verdad es que me llevo muy bien con Virce. Me daba la pelota y daba que tienes que hacerla así, meterla. Bueno, vamos a conocer un poquito el recorrido de Alberto, porque tú estuviste en la balona ¿cuántos años? Pues 13, 14 años o una cosa así. Una barbaridad. Y te dio tiempo de ir a Ronda, de ir a... A todos lados. ¿Dónde, después de la balona, dónde fuiste? No, estuve un año en... Porque tenía la curiosidad de jugar afuera y me fui elegido, estuve un año elegido. Y después ya de ese año me quisieron otra vez renovar, pero yo ya no quería renovar. Yo lo que quería ya era mis últimos años de fútbol y entonces dije, bueno, pues lo termino en la balona. Y ya, pues nada, pues me vine a la línea y jugué un par de años más la balona que fue cuando estaba el equipo en tercera. Y ya a raíz de ir, pues nada, pues equipo como la estación de Stan Roque o la balona B, pero ya decadente, no yendo para abajo ya. Tú nunca has probado, tío. No, estoy seguro. La misma decadencia cuando estaba en otro. Recuérdale a tus compañeros momentos interesantes de tu paso por la balona, siendo ellos dos figuras. Bueno. Tú tienes que tener... A ti te han tenido que dar bromas. Bueno, bromas. Como tímido que era, a qué te han tenido que dar. Juan, a mí me... Yo es que una de las cosas que me gustaba viajar con la balona era estar con Juan y eso, porque es que... Te partías. Te partías. Te partías barricos, Juan. Te partías por los pueblos que hacías. ¿Qué hacía cuando te partías por los pueblos? Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, Juan, una vez un partido en Extremadura, creo que fue, que íbamos a ver un partido, llegamos casi justo a... íbamos a ver un partido en Madrid-Barcelona en la televisión y no fue nadie... me recuerdo que era tú, Bautista, que pusiste un santo en medio de la tele porque había muchísima gente y no nos dejaban de verlo. Ah, yo qué sé, es que eran horrorosos. Un santo grande que había allí en la entrada y lo pusieron... es que son muchísimas cosas. Tienes que saltar de reígos, Juan. ¿Qué anécdota interesante? Bueno, anécdota son muchas, ¿no? Pero bueno, así que hay que también, una noche, pues, no recuerdo si era Bautista y un portero, un moreno, no sé si te acordarás de él, del puente. Moreno, moreno. Moreno, 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 moreno. Y bueno, pues, se dedicaron a con un extintor y... Eso fue el domenito. ...a llamar a las puertas y a pegar un extinto a todo el mundo. Entonces, pues, imagínate, todo el mundo blanco allí y todo. Pero eso te ha tenido que vivir en las puertas, ¿no, Daniel? Sí. Fue el último partido de liga, era. Eso era, sí, era... me pagué el último partido de liga y... El entrenador era uno de Sevilla. Y... Y hay veces, pues, mira, porque a lo mejor ya es el último partido y te dejan de que te tome incluso una copa. Y bueno, como ya se van a suspender prácticamente los entrenamientos... De vez en cuando, pues, hacías alguna que otra travesura. Tú te das en cuenta que cuando seas más joven... Ahora piensas tú las cosas que se han hecho con 20 años y yo no lo hago. Incluso tú lo regañas si tienes jugadores a tu cargo, pero... En ese momento, pues, se hace. Tampoco era la balona de equipo de hacer cosas... La verdad es que yo no recuerdo de cosas extrañas, ¿sí? De bromas en el mismo hotel entre nosotros, en las habitaciones... Sí, efectivamente, era eso. Era broma entre los jugadores. Por eso digo que yo me lo he pasado muy bien, porque viendo a Jusquitos van... Es que dentro de un grupo tiene que ver eso. Algo se le va a venir a la cabeza. Ni que está distendido. Hombre, se te vienen tantas cosas... Y el dormir, que se hace muchísimo de menos, que cuesta trabajar dormir... Cada dos semanas... Es que cada dos semanas vi que dormir fuera. Porque los desplazamientos eran... Tenía que ir a la parte de Extremadura. O te iba a Orihuela, o te iba a Portollano, que hoy en Portollano está... Pero es que en Portollano había que salir el sábado por la mañana muy temprano. Y llegaba allí el sábado por la noche. Yo recuerdo que me ponía yo unos auriculares y Juan se mosquedaba conmigo y decía... Es que este niño no habla. Se tira 4, 5, 6 horas de viaje y es que no habla. No se mueve del sitio. Había quien estaba dormido como no. Y había quien se tiraba a Torbio hablando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Antonio. ¿Sí? Yo no dormía. Yo no dormía. En la plaza de la iglesia y no la soltaba hasta que llegábamos ya. Había un futbolista con nosotros. Que yo no lo... Eso no lo he visto nunca. Es una facilidad, ¿no? Que era Noli. Eso se... Llegaba dormido. Noli venía con una almohadilla de las que conocemos... No una almohada. Una almohadilla de las que conocemos nosotros para los toros. La almohadilla de siempre. Y nos montábamos. Al llegar al Torí, a San Roque, él se ponía delante porque se mareaba y echaba la almohadilla sobre la ventana. Y estaba dormido, ¿eh? Pero dormido que tú lo tocabas y estaba dormido. Qué facilidad. Dormido para allá y dormido para acá. Sí, sí, sí. Y había yo... Yo no podía dormir en el coche. Mesa me acuerdo que tampoco podía dormir. Mota era el que le ponía al conductor la cinta y eso para que no... Es que los viajes eran larguísimos. Es que tenía que ir al mentralejo y es que eso estaba en el... ¿Algún susto? Antonio, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. En los viajes largos, ya en tercera división, había aquella Valencia, no del canto. ¿Es verdad que se paraban autobús en medio de la carretera y llevaban ustedes a entrenar un poquito? Con Jaco lo hice yo una vez. En puertollano. Pero era para tirar las piernas. Es que tú te encuentras, el nuevo día ahora, sentado... Era un desempate, ¿no? No, no. Era puertollano liga. Ah, liga, liga, liga. Y entonces, va a tirar las piernas porque es que el nuevo día ahora, sentado allí... Que lo hice una vez, le salió bien y ganamos y ya por cómo no había que hacerlo ya. Los entrenadores... Había entrenadores que después le cometen... Los entrenadores son supersticiosos. Era una técnica de entrenamiento. Mira, yo me acuerdo con Pacerrini que fuimos a UBA, al GEMECI, fíjate... GEMECI, tela... Lorca habla de eso. Al GEMECI, fuimos a UBA. Y entonces Pacerrini era muy supersticioso. Y le dijimos... Dice, viste, si ganamos una GEMECI, el Mauri se corta el bigote, se afeita el bigote y usted entra en el cementerio que hay pasando el pueblo. Y nosotros no ganábamos ningún lado en aquel tiempo. Y dice, bueno, venga, vale. Y ganamos una cero. Y cuando vinimos para acá, a la huerta, fuimos a pasar por el cementerio y hizo a Patricio, un sofre que teníamos nosotros, lo hizo de dar a la huerta por detrás del pueblo para no pasar por el cementerio. Y si usted no viene más conmigo, ya le diría a él. Le metimos un día un pájaro muerto en un bolsillo y se cortó el bolsillo con una tigera. El entrenador normalmente es supersticioso. Román era. Juan Antonio Román era muy supersticioso. Juan Antonio Román llevaba a lo mejor un porborón encima. Porborón encima. Tenía cada uno que sentarse el domingo antes del partido. Usted, pero usted no estaba el domingo pasado sentado aquí. Bueno, pero es que me dicen... No, no, no. Cada uno tenía que estar... Claro, para que se repitieran todos los pasos de... Nosotros tuvimos 14 o nada o 15 sin perder un partido con Juan Antonio Román, ¿no? Bueno, pues 14 o 15 o nada que se fue con la misma camisa. Una camisa con lo café. Sí, es que es supersticioso, ¿eh? De mangas cortas. Y en aquel tiempo hacía... Lo cogió el invierno y hacía de frío, ¿no? Bárbaro que hacía. Y él se llevaba a su casa. Tanto eso como los jugadores. Hay que decir moleo que aquí hay un entrenador que lleva 22 o nada con la misma camisa. Bueno, es como hay. Y ha pasado frío y no se puede poner la camisa... No se puede ponerla encima. Tiene una camisa gris... ¿La habrá lavado? Hombre, ya la lavará después del partido, pero... La lavó un mairena con lo que cayó allí. No, no, es verdad, ¿eh? Y ahora se fumaba la misma... Imagínate, sonreando... La misma, un cigarro... Un cigarro largo, se lo traía el padre de Bobby de Madrid. Muy, muy delgado. Y a lo mejor había un futbolista bancario. Sí, la suposición. La que era Monte, el portero, y le pedió un cigarro. Usted no me ha pedido un cigarro. O sea, que era... Yo de mi trabajo menos superstición. Un hombre que jugó en primera en el Sevilla y en el Granado, y sin embargo tenía la superstición. O Carmelo, o Carrera. O Carrera, o Carrera también era... Ahora, Mendoza... Romanzi, Romanzi era... Mendoza, Chiquillo, Chiquillo. Cuando tu gasté, Mendoza y... Y Campito. Y Campito, de los platillos. ¿El que más pescado ha comido de Guadalajara? ¿El que más pescado ha comido de Guadalajara? Tirar platillos, que yo nunca... No quería pescar. No quería comer pescado. No, pero eso de los platillos, ¿qué? No, eso no es un entrenamiento. El entrenamiento de los platillos. ¿Eso qué era? Es una historia. ¿Docando platillos? Yo me cogí en el servicio militar, y una de las veces que viene permiso, entrené con él. Pero vamos, es que yo no entiendo eso. Eso es una cosa de coordinación, porque coge platillos. Fútbolista tiene que entrenar con balón todos los días. Terminar con un partido todos los días. Y luego la preparación física normal y corriente. Yo siempre... Ustedes saben que yo llevo muchos años en esto, he entrevistado a muchos entrenadores, y los grandes entrenadores de la balona siempre han dicho, un entrenamiento sin balón no tiene lógica. No tiene aliciente. No tiene ni aliciente ni lógica. Guau, ¿tú a qué te dedicas? ¿A modo de un balón, no? Tu parte física. El dominio del medio, el dominio del medio del balón. La parte física. ¿Por qué se termina con un partido? ¿Qué es lo que más se parece a un partido, el partido del domingo? ¿Otro partido? Entonces tú juegas a un partido y haces todas las acciones técnicas en el partido todos los días. ¿Para qué? Para que cuando llegue el domingo... La parte física es importante porque luego tiene que estar 90 minutos y no vas a correr a ritmo tuyo, tienes que correr a ritmo del contrario, y vas a pegar tres carreras seguidas a veces y al contrario. Guillo, párate que estoy cansado. La preparación física normal, hoy que tú haces esto y el balón todo... Hoy tira puertas y siempre termina en un partido porque es que tú juegas... Lo que tú juegas el domingo es un partido y cada uno... Jacob, por ejemplo, no le gustaba jugar un partido y yo, por ejemplo, al medio campo. No le gustaba que tú te pusieras... Si tú jugabas en centro del campo, no le gustaba que tú te pusieras de defensa. Usted juega donde juega siempre. Pero para que Jacob cuando vino la primera vez... No me diga. Pero que le gustaba que cada uno jugara en su puesto. No quería. Jacob es un hombre que quería triunfar a costa de lo que fuese y Jacob la preparación física para él era cienciar. Hubo partido con peto de 10 kilos y 12 kilos. Eso no, eso no, eso ya no. Eso de jurásico ya. Y subí las preferencias con baterías de 12 kilos. Yo soy una persona que me peleé mucho. Muy poco tiempo, ¿eh? ¿Quién? Eso de las preferencias... Bueno, eso son trabajos... En pretemporadas, sobre todo, ¿no? Pero no hace falta... Pero si eso se hace... Eso es fuerza de bien. Pero se hace con el cuerpo. Porque me puede arrastrar una batería de 12 kilos que terminábamos con la... Es que Jacob te colocaba peso encima, además de subir la... Yo te digo una cosa. Yo tuve muchas peleas con Jacob porque yo pesaba 57, 56 kilos, 58 y me ponía un chaleco lastrado. Y yo cogía un pincho antes de empezar y le metía los chalecos y le quitaba toda la arena. ¡Hombre! Hasta que me dio y cojo puso barra de hierro, le dio una... En bed arena puso barra de hierro. Y me niñaba en mierda la barra de hierro. ¡Qué bueno! Y me dio y a correr... ¡Hombre, por Dios! Una preparación física normal. Una preparación física normal. Yo lo que le... Y furbo todos los días, ya sé. ¿Dónde come la vaca? Le decía yo. ¿Viste? Venga, ¿dónde come la vaca? ¿Dónde come la vaca lo que es? El césped, viste. Lo verde, venga, vamos ya con los balones. Y se moría de risa ese hombre. Ese es un tío fenomenal. Y me carrera. Pero es que también él era un entrado de buen fútbol. Eso fue. El buen trato del balón. Una maravilla. Y psicológicamente. Una maravilla. Muy bien con los jugadores. Una maravilla. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha marcado a ti, Alberto? Bueno, yo he tenido muchos entrenadores. Bueno, la verdad. Bueno, hay uno que te habrá marcado más que otro. A mí quizás el que más... Quizás por la... Porque con el mejor trato que he tenido y eso... Todo me llevó bien, ¿no? El único que tuve un problema fue con... Con Morreal en Elegido. Que al final, pues... Bueno, se solucionó. Pero quizás con Babi, ¿no? Que es el que más... Con el que más se ha llevado. Pues el que más hablaba. Más tiempo ha estado también, ¿no? Efectivamente. He estado más tiempo. También con Carbelo. ¿Me entiendes? Son entrenadores que han estado bastante tiempo en la balona. Y la verdad que con ellos he estado muy bien. Estoy cuarta marca o más, Antonio. Yo me llevo bien con todo. Hombre, también se tiene la suerte que si tú eres titular... Yo me llevo bien o me llevo bien porque todos soy de buena... No, es que si tú... Es que si tú no juegas con un entrenador, aunque tú consideres que ese entrenador es bueno y sea buena persona, tú no estás reacio porque aquí el futbolista lo que quiere es jugar. Entonces cada uno es distinto. Ahora mismo nos estamos encontrando en una situación que viene a cuento. O sea, hay futbolistas de muchísima categoría en la balona que están en el banquillo. Que han jugado muy pocos minutos. Sí, pero es que juegan 11. Pero ¿cómo cambia todo el equipo que está ganando todas las semanas? No, no puede, no puede, hombre. No puede. Tienes que esperar tu hora, tienes que esperar tu momento y cuando salga decirle al entrenador ya no me quita más. Yo estuve hablando ayer con Alberto Merino y me dice, ¿qué hago? Vamos a ver, yo entreno todos los días igual. Yo me pego la misma pareja todos los días. Él era el cacique antes de ir ahí, pero la han pisado al sitio y hay que esperar. No, 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 las circunstancias han venido de que entra otro y está ganando. Además por los males, por la... Diciendo... Pero ese hombre acostumbrado a ser titular donde haya estado. Yo pienso que el entrenador hace la primera alineación. La demás la hacen los jugadores. La primera alineación de la temporada la hace el entrenador. Que es el que se tiene que atrever a decir, voy a sacar de los 23 que tiene 24, voy a sacar los 16 que tengo que llevarme. Luego ya el futbolista le va diciendo lo que tiene que hacer. Me vas a quitar o me vas a poner. De todas maneras yo pienso que encabeza un proyecto, el que encabeza el proyecto es el entrenador. Pero son los futbolistas, el fútbol de los futbolistas. Siempre, ¿no? Es que eso es decir, o este entrenador, por ejemplo, de Barcelona, es que es Guardiola. Y me dice Guardiola, ¿y si Guardiola lo ponemos en Numancia? ¿Qué hace Guardiola con los jugadores en Numancia? Pues jugará, le sacará lo máximo a esos jugadores. Por eso el fútbol... A mí no va a hacer funcionar mejor que otros por sus conocimientos. Cualquier, un entrenador profesional, un entrenador profesional, lo que tiene que hacer, entrenar de luna a sábado y el domingo molestar lo menos posible. El domingo molestar lo menos posible. Y cada uno tiene sus caracteres. Yo me cabré mucho el domingo, con todos los aficionados. Y me entró un... Un... Un telele. Un telele que estaba todo el tiempo. Pero después veo al Inter, campeón de campeones, jugando con un equipo que le ha dado nombre, Raúl, y le metes cinco allí en Italia. Digo, por lo menos le hago así, digo, bueno, los hay peores. Porque el equipo nuestro, hubieron dos jugadores que jugaron muy bien, pero tienen que jugar a los once. Los once. Y ese fallo que hay del balón parado, eso yo no sé. Cuando están las cosas así, Alberto, está claro que uno no va a decir que se lesione otro, porque no es normal, pero te aprovecha precisamente de eso, de las lesiones de otro. Y con Rafael Escobar... ¿Qué va a traer? ¿O luego gastó sanciones? Mira, aparte de que lo está haciendo bien el equipo, con Rafael Escobar, que es muy supersticioso, en cuanto el que se ha lesionado se recupera, vuelve a su sitio. Y el otro, que lo ha hecho muy bien durante esos dos o tres partidos relacionados, al banquillo. Bueno, eso ya depende de cada entrenador. De cada entrenador. De cada entrenador. Ya depende de cada entrenador. No lo veo haciendo poco, no tiene por qué, ¿no? Porque si lo está haciendo bien el Cantrao, por el que... Pues tiene que seguir. Es que el Cantrao, si es delantero y en tres partidos ha marcado cuatro o cinco goles, a no ser que es que el otro sea de una categoría excepcional, ¿no? Un futbolista tipo Marquez, que exactamente marcaba un gol. A los dos partidos, el que ha marcado un gol, pero tú dices, es que el Marquez seguro que lo marca, pero... Oye, lo del goleador, perdona, lo del goleador nuestro, que tenemos al Copi, este con los 27 goles, y está ahí el Messi, el otro con 27, yo lo que hiciera decía a este muchacho, que intentara meter cinco o seis goles más, que se iba a poner a la cabeza de todos los goleadores de la balona. Hay uno que es Canario, que tiene 33 goles en una temporada, y después le sigue... Marquez también tuvo... Marquez 25, Marquez 25. Pero es que... El 72, el 73. Hay otro también, que es... Las categorías... Cirao hizo 17, Cirao hizo 17. Pero hay quien hizo más. Vale, hizo 22. ¿Hace 17 goles en segunda división, António tampoco tenía que ser muy fácil? Cirao hizo nada más que 12 o 14. Cirao, y Cirao era... Bueno, para qué decirte... Pero es una liga de 30 partidos. Es que entonces... Es que mire... No, y otra forma de jugar. Otra forma de jugar. Y otra forma de jugar también, más moderna... Pero es que... Porque tú te acordarás... Bebe de la historia. Pero es que... Espera un momento. Es cierto. Tú te acordarás cuando Cabo se le antojó de sacar 6 delanteros. Si sacábamos nosotros de centro, sacábamos los 5 delanteros, más Virgili, que se... Pues tú tenías la suerte de coger un balón, pum, y echarlo allí. Habían 6 tíos delante. Pero eso no era jugar fútbol como lo juegan a los goles. Eso ya... Era contra el fútbol. Bebe el fútbol y es una locura. Es que... Antes se jugaba hombre contra hombre. Jugaba 3-2-5. Entonces se jugaba 5 delanteros contra 5 defensas. En el momento que un delantero regateaba a un defensor, se quedaba solo. Hoy no. Ahí de ahí los resultados. Claro, hoy el fútbol es muchísimo más tástico. Aparte, antes había liga, que eran 16 equipos. Una liga de 30 partidos, donde todos los jugadores eran españoles. Tú imagínate, el Barcelona y el Madrid, por decirlo, los dos equipos más poderosos del mundo, si sacaran 11 españoles cada uno, no se daban estas goleadas. Porque había más igualdad. Es imposible. Es imposible. Entonces, el Bilbao, por ejemplo, pues estaría arriba. Toma nota que vamos a hacer una selección de la historia de la balona más reciente. De estos tres. Una selección. Portero para ustedes, hemos dicho que tiene héroe. Tiene héroe. Toma nota. Espérate que va a tomar nota Pedro. Porque esta selección, evidentemente, la vamos a tener que reunir un día y hacer un ponadita especial, ¿no? Con tina héroe a la puerta. Por la derecha. Por la derecha. Defensa. Lateral derecho es muy bueno. Bautista. Muy bueno. Ha estado Pérez Cabeza. Pérez Cabeza. No, lo estamos hablando. Estamos hablando de la época desde Juan para acá. Desde Juan para acá. Desde Juan. Un lateral derecho para Antonio García. ¿Dónde está? Antonio García. ¿Dónde está? Antonio García. Antonio Bautista. Salvador. Saldo. Saldo. Que había son futbolistas de un carisma impresionante. Yo creo que con cualquiera de los cuatro me vale. Cualquiera. Pero Bautista era izquierdo, lateral izquierdo. Bueno, no. Antonio García. También es derecho, pero jugaba. Él empezó a jugar medio campo por la izquierda. Y ya se tuvo que enseñar a jugar por la izquierda. Esa es la práctica de las épocas, de estas épocas. Entonces, ¿a quién ponemos? Ponga ahí García. Antonio García. Los dos García no hay que poner porque es de... No, no. 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 ¿A quién podríamos formar parte de esa selección? Meloza, Zarcedo, Bautista. Oh, bueno. Futbolista que jugó también en privación con el Cádiz, Sincilla. 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 Bueno, bueno. Armas. No, del Córdoba. Sincilla y Rodri vinieron del Córdoba. No, no, no. Sincilla vino del Linares. Se dio del Linares con del Castillo. Y luego aquí... Y Rodri, que vino también. ¿Quién? Que vino del Cádiz. Rodri Central del Córdoba. Y los tragos Medina. Los tragos Medina. Antonio, este fue la temporada. Póndeme por la izquierda a... ¿A quién ponemos? Sincilla. Hombre, vamos. Sincilla, Zarcedo, Loza, Bautista. Una selección de la línea, hombre. Hombre, pues si es de la línea, Ponga, Loza, Bautista. Claro. Que de la línea. Loza y Bautista. Centrales. Hombre, Mota. Lorenzo. Mota, Lorenzo, Ledesma. Paricio, Italicio. Pepa, Paricio. Mauri también está ahí. Bueno, que hemos tenido, eh. Mauri también. Mauri, lateral y medio. En distintas etapas, pero fíjate tú los nombres que estamos nombrando. Mejor medio que lateral. Jugaba mucho más en medio. Porque a Mauri no le gustaba defender. Te voy a decir, no te escuindas. No te escuindas. ¿Quién te decía eso? Mauri. Mauri, Mauri. Mauri un jugador sensacional. Maravilla. Mauri estando en forma era extraordinario. Lo que pasa que era tan buen futbolista como irregular. Es más, muy raro. Como futbolista en el campo. Jugaba de defensa y era capaz de querer hacerte un turno en el área chica de tu área. Mauri era un futbolista muy extraño. Ahora, estando en forma y concentrado, tú quitas a cualquiera de primera y lo pones ahí. Y Mauri era, seguro que era mejor. Mauri era extraordinario. Aquí tenemos a Lorenzo, García y Charlo, defensas derecho. Mota, Lorenzo, lo deés más centrales. Y Bautista y losa de izquierdo. Venga, vámonos al centro del campo. ¿No falta otro central? Dime, dime. ¿Cómo? Bueno, a Paricio, ¿no? A Paricio. Pepe. A Paricio. ¿Y el otro que tú dices quién es? Pepe. ¿Dónde está ahí Lorenzo, lo deés más? A mí me gustaba porque era un hombre gris. A mí me gustaba mucho Pino. Ah, Pino. Vamos a ver. No estamos hablando de la línea. De la línea. Pino no es de la línea. Pino es de la línea. Pero yo no sé qué no es de la línea. Pero vamos a ver. Que no me he caído un guindo. Que Pino es de manera. Yo estoy juntando a la gente de la línea. Pino ha dicho aquí, públicamente, que de corazón es de la línea. Bueno, vale, si es de la línea. Venga, venga. Vamos al centro del campo. Un organizador. A Torremocos. A Torremocos. Torremocos. Torremocos a Cáceres y Aragón. Pivote azulado. Bueno, y hay que contar con un garrido. Azulado, un medio de... Para mí, para mi Vallecillo. Vallecillo. Para mí, ¿eh? Oye, para ti, Vallecillo Noli. Hombre, Noli. Es que es triste tú lo que estamos hablando. Es que se hizo un pronto, ¿eh? Y ponen a Borrell. Y ponen a Mesa. Y ponen a Mesa. Podemos hacer 100 equipos, ¿eh? Podemos hacer 100 equipos de... Y el equipo de... Y el equipo de Mesa. Mesa. Y bueno, ¿y Mesa? No, ya me meten. ¿Eh? O sea, que mételo, mételo. Mételo. Son nombres, Pedro. Pues no lo meten con calzador. No sé dónde. No, hombre, sí. Estamos uniendo posibilidades. Después jugamos nosotros con eso. Y cada semana tenemos aquí un equipo, hombre. Mauri. Mauri hay que meterlo. Mauri, un medio campista. Que jugaba él. Mucho mejor de medio campista. Porque defensa. Porque a él le costaba mucho defender. No es que no supiera. Es que no le gustaba. ¿Y por banda izquierda? Mauri, un día cuando fuimos a Bar de Peña a jugar, él se levantaba muy temprano. Espérate que voy a contar una cosa de Mauri. Se levantaba muy temprano. Él tenía... Él y Málaga se levantaban muy temprano. Estando en Bar de Peña, había... No, no creo que así. Había unos bungalows donde los quedábamos a dormir. Y se levantaron a las seis y media y se fueron para los bungalows a mirar a una gente que se iban de cacería. Y empezaron a mirar a unas mujeres que se estaban desnudando. O sea, se estaban vistiendo y el marido los vio y salió con una pistola detrás. Y se cayeron por los teados los dos. No, vean. La gente se le iba a caer allí y tuvieron que ir todos los viajes llenos de barro. ¿A quién ponemos por la izquierda entonces en el centro del campo? Yo es que si va a poner tres... Hombre, podemos poner dos o tres. Torremosa en el centro, por ejemplo. No sé. Torremosa y Meza en el centro. Mauri y Noli por la derecha. A la derecha de él. Y por la izquierda va a decir yo. Otro futbolista de la línea de medio campo. Claro. Otro futbolista de la línea. Tú no lo recuerdas, ¿no? Santos, Solís. Y yo recuerdo a Castro que terminó jugando en el Celta de Vigo en segunda división. ¿Te acuerdas de Castro? Claro. Y en Valencia. Yo tengo un equipo de los buenos. Ahora me lo va a decir. Fali. ¿Y Fali qué? Pero es que Fali no era extremo. Fali era... Interior. Era un medio apunta. A Fali le faltaba velocidad. Porque igual que Chuty. Van allá a la extremo izquierda. Estilo van a... O sea, Chuty. Fali. Fali, Chuty. Pero esos son... Claro. El otro más fuerte. Chuty debutó en Salamanca. Con Carmelo. El Chuty te va a estar esperando. Eso le decimos a Salvador. O sea, Ferreira. Ferreira seleccionó a Ferreira. Le dieron una batalla. Qué buen equipo. Y hemos contactado con Ferreira. Y me preguntó a Carmelo. ¿Y con el niño que va a ver en el centro de campo? ¿Vamos a sacar el niño? Que jugó en la barona de central. Niño, qué niño. Maravilla. Maravilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo cogí. Empezamos a hablar con él. Y Juan. Y Juan. Y vengo. Y dice. Que yo salgo. Que yo salgo. Que yo... Y salió al campo. Hice un pedazo de partido. Ya no lo volvió nadie de ahí. Ya se quedó. Te digo que los futbolistas muchas veces cuando están entrenando, están entrenando. Y una vez que tienen la oportunidad. Dice. Bueno, pues ya no me va a quitar. Y Juan era un niño con 20 años. ¿No? Cuando... Y esto es lo que hemos repetido muchas veces. Chuty tenía 20 años cuando debutó en Salamanca. En Salamanca. Hizo el pedazo de partido. Y Carmelo era un tío de cantera. Era un fenómeno. Y lo dejó, lo dejó, lo dejó allí. Y allí se fue titular y se fue para Sevilla. Bueno, entonces por la izquierda aquí tenemos. Tremu derecha. Por la izquierda tenemos a Fali. Torre en el centro. Noli, Vallecillo por laterales. No, pero tenemos usted. Tenemos Chuty, Andrade. Chuty, Andrade, Mesa y Maury. Bien. ¿Estemu derecha? ¿Estemu derecha? Pues... La verdad es que delantero aquí en la línea ha salido poco. No ha salido poco. Bueno, si nos remontamos allá a la calle. Es que él no quiere... Es que él dice de los últimos... Pero desde el tiempo de Quiró para acá. De los últimos 40 años. Aquí Santito. Quiró. Quiró porque Carmonita no era... Carmonita era interior. Que era impresionante como jugaba. Y de pronto estaba pobre Fatah. ¿Cómo se llama? Este niño, hombre, que era un... Ozuna. Ozuna de Junquillo. No murió. Ozuna extremo, pero Ozuna era de Junquillo. Sí, sí. Pero es un pezo jugolista. Sí, sí, sí. El jugo tenía una calidad... Muy bueno. ¿Empezó con él? Sí, sí, sí. Conmigo empezó. Pedro. Pedro. Sí, era un buen extremador. Muy bueno. Y le pegaba al balón. Sí. Un pego. Un pego. Un pego de Argüe. Iván Argüe tenía calidad. Iván. Iván Argüe. Iván Argüe. Carli. Carli. ¿Qué es Carli? Si es Papone. Si es que esto es interminable. Te vio un equipo que descendió a regional. La balón. Pédica. Un equipo que te iba a dar que descendimos a regional. Estaba yo de directivo. Tinajero. Pacún. Y Chávez. Tres porteros. Mota. Ledesma. García. Lorenzo. Navarro. Moedano. Paniagua. Redondo. Y Rivas. Los defensas. Aragón. Vallecillo. Sosa. Nole. Sevillano. El de Alicante. Mateo. Rico. Y Raya. Y delantero. Quiroz. Palmero. Que seleccionó. Sí. Por lo menos cuatro meses seleccionado. Palmero. Pariente. Zay. Zay. Y ese es el futbolista. Rivera. Que este otro es el yo. De Málaga. Este otro es el yo de Málaga. Delantero dentro de Málaga. Y venía leccionado. Yo voy. A Calero. Dice mira. Yo voy leccionado. Ganate cuatrocientas mil petas. De comisión. Pero me estuve corriendo todo el noche buscando queso. Con Calero por aquí buscando queso. ¿Queso? Bueno. Espérate. Esta es otro que es Villisca. Bellisco. 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 Maciel. Yo con ese futbolista nuevo. Esa gente vinieron al Finé. Me fui yo a la mili de enero. Y yo a esa gente yo no leí ni los conocí si quieres. ¿Y tú me fuiste el chino? Yo me fui el chino. En enero. Con ese. Con ese. Con ese. ¿Qué se dio? Treinta y seis jugadores. No, no. Tres jugadores y tres entrenadores. Y hay futbolistas que jugaron en primera. ¿Eh? Maciel. El bellisco es en el Murcia. Pan y agua. Pan y agua. Con una farna encima que no podía con ella. Ya va a pelear con quien fuera. Por no decirte. Me acuerdo yo ahora sigo. Me acuerdo de eso. Y me echaba huevo a quien fuera. Ahora jugaba muy bien. Bueno. ¿Qué son las circunstancias? Me decía. Me dijo el balón. Y yo decía. Taco, taco. Presidente que para descanse. Yo me volví a patrera. Estaba loco. Ya le daba. Yo me paré en un partido. Y yo no hubiera parco. Taco, taco. Y yo me quedé tranquilo. No haga eso. Un momento. Vamos. ¿Cómo vamos a poner un... ¿Cómo vamos a ir nosotros al parco? Porque le parara el balón se lo diera de tacón para atrás. Ah, de tacón. Taco, taco. Taco, taco. Hablame mi español. Estamos hablando de una selección evidentemente fisticia, pero que podría haber sido perfectamente por la calidad de la gente que estamos nombrando. La balona... Por la balona han pasado jugadores que... Vamos, de toda la época, vamos a poner a la división. Si hablamos de Hugo Mezcarrillo, si hablamos de Castro, si hablamos... Pero, mira, estamos hablando... De Vasque, de Campo, de los hermanos Ayala, de tanto Eduardo como... Hemos tenido... Mucho y grande fútbol. Yo tengo todos los equipos de... Si hablamos de tiempos anteriores, había jugadores que eran... Eran pretendidos por equipos de primera división. Que la cantera... Y algunos se fueron a jugar un primer. Es que esos son cinco. Y han venido de primera división aquí también. Ahora te lo diré. Ahora te lo diré. Extraordinario. Yo no sé ahora por qué no salen tantos jugadores. Habiendo más medios, más instalaciones. Es que antes no había instalaciones, antes tenía que ir al polo los domingos a jugar. Y luego la ciudad deportiva, que había un campo al campo, pero no había otro. Y la balona. Y no había tantos equipos juveniles ni tanta gente más preparada. Yo no sé por qué no salen ahora jugadores de ese nivel. Ten en cuenta que la afición está repartida. Sí, por ciclo. Ya lo digo que son ciclos. Va por racha. Porque yo me acuerdo. En los tiempos de la balona, cuando el Indausio, había un montón de la línea. No, pero es que son ciclos. Cuando estaba parrado. Ahora que estamos hablando... Kiki. Había un montón. Estaba brillo. Parrado. Cuéntame, Pedro. Fanti. Estamos hablando de la cantera de la línea. Venga. La temporada 77-78. La balompédica. Empata a cero con el Estepón aquí. Portero. Tinajero. García. Mota. Lorenzo. Ledesma. Noli. Vallecillo. Mauri. Santos. Bancalero. Iquiró. Nueve de la línea. Todos menos Bancalero. Menos Bancalero habían todos. Pero Bancalero y Mota llegaron aquí muy jóvenes. Se casaron. Las mujeres son de aquí. Los 11 de la línea. El gran Salvador Mota me da la idea. Hace ya una semana. Lo que pasa es que está malusquillo y todavía no. Pero me da la idea de hacer un programa con jugadores de fuera que se quedaron a vivir la línea. Hay muchos desaparecidos. De ahí salió lo que tuviéramos agarrido la semana pasada. Bancalero y Mota eran dos. De los que se han quedado. Yo siempre lo he catalogado de la línea. Es que Bancalero llegó aquí a hacer servicio militar. Conoció a la mujer. Se casó y se quedó aquí. Tú viviste el programa con Mota, ¿no? No. No, no viviste el programa. Un tal Prieto también. Cuando decía que le decía a Calero. Pero yo cuando me voy. Bartolo. 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 Yo te voy a decir. Arme. Te voy a contar una neta. Manalo Cruz. Manalo Cruz. Si no nos pagaban ese año. Entonces terminábamos. Habían contactado con el Jerez Deportivo con nosotros. Con Salvador y conmigo. Yo cobraba la balona con una canasta de higo. Y Salvador un poquito más. Entonces a mí me daba a Jerez Deportivo en aquel tiempo 790.000 pesetas de fichas. Y 40.000 pesetas de suerdo. Y a Salvador le daba un millón de pesetas de fichas. Y de suerdo le daba más porque estaba cazado. Bueno, pues habíamos contactado con la gente de Jerez. Era 29 de junio. Y el 30 de junio nos habíamos cobrado. El 30 de junio quedábamos libre. Porque habíamos denunciado el contrato. Además la balón pedica nos lo dio. Que denunciáramos el contrato para tenerlo asegurado. Un trámetro administrativo. Por si no podíamos. O se iban ellos. Bueno, pues entonces el 30 de junio quedábamos libre los dos. Hablábamos con la gente de Jerez. Ya todo en el ok. Ya todo preparado para firmar. Nos firmaron los seques. Nos firmaron solamente para firmar el contrato. Y yo no sé por qué. Calero se enteraría. Se enteraría, claro. Se enteraría. A mí me debían en aquel tiempo 35.000 y duro. 155.000 pesetas. Y a Salvador le debían 200 y pico mil pesetas. Bueno, pues ya el día 30. Por la noche quedábamos libres. El día 1 habíamos quedado con la gente de Jerez en el ok. Y se presentó Pepe Gutiérrez. El consejo de la balona en mi casa a las 11 y 20 de la noche. Con las 155.000 petas y el finiquito para que los firmara. Me cago la madre que no. Y te les rompió un contrato impresionante. La primera vez en mi vida que yo cobré lo que me debía la balona. Te lo juro por Dios. La balona me debía un dinero. Porque ya no lo voy a reclamar en mi vida. Pero se presentó Pepe y a las casas de Salvador iría lo mismo. Y entonces tuvimos que ir por la mañana allí a lo que hay. Hablar con la gente de Jerez. Quiero, amigo mío. Cuéntale también ya lo de que fueron ustedes a Sevilla a probar. ¿Y qué pasó? Tú, el hermano del Loli y el Tinajero. No, no, fueron tres. Pues la feria, la feria, la feria. No, hombre, no. Fue que no fuimos a probar, pero no fuimos. Fuimos a quedarnos allí en el Betis. No nos quedamos, nos vinimos para acá. En plena feria aquí. No, que no. Yo no había salido nunca de aquí, de la línea. Bueno, ya cuando... Cuando eras ya oficinista. Te voy a decir otra cosa. Cuando eras ya tu empleado del club. Cuando llegó el día que... Pantaban mucho dinero y nos íbamos. Es que nos íbamos. Ya no había forma de... Y llegó un tío allí y te despertó. ¿Qué es lo que hizo el tío allí? Ese fue uno un aficionado de la línea. Cuéntaselo tú a... Eran las doce y media de la mañana y a las dos terminaba el plazo. Ojo. ¿Para acá? Para acá y nos íbamos. Estaba Samuel, estaba en el ayuntamiento con el alcalde, todo el día allí. Y un aficionado de aquí de la línea pegó en la puerta. Estaba yo contando el dinero que teníamos. Mario y yo. Y pegó en la puerta y... ¿Se puede? Y dice... ¿Qué pasa? Y dice... No, que vengo aquí a traer dinero que es falta. Digo... ¿Cómo que tiene que ser falta? Si falta cerca de 900.000 pesos. Dice... Pues no más. Aquí va un gran 200.000 pesos. ¡Qué barbaridad! Y me echó allí un billete en lo harto y me puse yo más blanco que las tres rumas. Y digo... ¿Tú qué? Que fue... Y fui y llamé a Samuel... Las balones que pasó este siempre, siempre ha habido... De fútbol, pero para mí le agradece el fútbol la línea. Y se han hecho cosas... Llamé a Samuel por teléfono y no se le cayó el teléfono, se murió allí de milagro. Digo, Samuel, que hay un tío que me ha traído un millón doscientos mil bebés de aquí. Dice, ¿qué está hablando? Esto viene a decir, ¿no? Que se han vivido momentos muy alegres, muy felices. Y también momentos muy... Y que la lidiación está incompleta, ¿eh? Sí, nos queda al izquierdo, ¿no? No, los tres delanteros. Ah, los delanteros. Venga, terminamos. Ya quedan tres minutos, ¿eh? Girado por un lado. Girado por la izquierda. Ahora para la derecha. Dale para atrás el tiempo. Joder. Por la derecha, un extremo derecho de la línea. A mí es que yo recuerdo es Pedro Ozuna, sí. Ozuna y Santito. Santito, hombre. Es que de la línea, nacido en la línea, Santito y Ozuna. Había otro extremo derecho aquí de la línea Lomba o Bomba. Unos morenitos. Hombre, tuvimos anillos también, pero ya... Estaba hablando de Quiro y yo para qué. Claro, de Quiro y yo para qué. Es que delanteros centros de la línea no... Ya me dedicaré un día, haremos la solución. ¿Qué nos hay? ¿Qué nos hay? ¿Qué nos hay? El centro de los centros. El centro, hombre. No me acuerdo con nosotros. Jaime. Hombre, Jaime. 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 Jaime Rui. Jaime Rui. Jaime. Ahí decían Jaime Boto. Ahí dicen Boto de sobrenombre. Pero es que no hay. No, no, no. Señores. ¿Qué me lo ha visto? Hemos llegado al final del programa. ¿Qué vamos a hacer? Todo termina, ¿no? Aquí ha quedado constancia de que la historia es tan amplia. Hemos traído a tres partes de la historia, pero bueno, hay que hacerlos de horita en horita, Juan. Que se quede buen sapo de boca. Hemos tenido aquí vivencias, hemos contado historias, hemos dado lecciones de fútbol. Y de lo que se trata es de que este campo de fútbol que constituye el recinto este de la radio, pues que nos haya unido, que sea otra vez un encuentro de la Real Balón Pedicaynense de la historia de la balona. Tengo que decir que mañana teníamos previsto un encuentro en Málaga con el Chato Aragón, con Pino, con Espejo, con Velasco, con el Chino. Fíjate tú lo que teníamos mañana previsto. Con Gaitán, año 95-96, Pedro Ruiz, José Luis Cifuente, Angelito Villar, José Luis Cifuente, Pedro Ruiz y Juan Infante que se juntó en el último momento, que creemos, pero por imponderable. Juan Infante delantero centro, hombre. Por imponderable. Vimos de la cantera un delantero centro, Juan. Imponderable de esto, pues se han caído algunos de los amigos de Málaga y no, o lo hacemos completo o no lo hacemos. Como hemos preferido no hacerla. Además, nos da mucha pena porque mañana... Un momento, Antonio, por favor. Mañana teníamos previsto una visita al Hospital Maternoinfantil de Málaga a llevar una camiseta de la Real Balón Pedicaynense y una del Calderón. Qué curioso el Calderón. Cómo se ha sumado a este proyecto. Para entregarle la camiseta a Andresito Herrera, un niño de la línea que está ingresado en Málaga recientemente trasplantado de médula con leucemia y que está en recuperación y la balona le prometió una camiseta en un momento y se lo íbamos a llevar mañana. Lo dejamos para la semana que viene porque va a estar allí todavía durante bastante tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido, señores. El encuentro de mañana se aplaza una semana y nosotros estaremos también la semana que viene aquí, el viernes a las 7 de la tarde, con Pedro Ruiz. No, Viernes Santo no. El otro es Viernes Santo que no vendremos porque los curas dicen que hay un programa de fútbol. Antonio, muchísimas gracias. A ti. Juan Manuel, esta es tu casa, tú lo sabes. Muchas gracias. Don Antonio García Carbo, tenemos que dar un programa para usted solo. Es que necesito el reconocimiento del pueblo. Escúchame, yo te lo prometo que lo vamos a tener. Espérate, una vez que tú me introdujas, porque no estoy bobaqueteado, yo te prometo a ti de darte un programa. Vamos, animad un poco el programa. Bueno, esto es un inicio. Yo tenía... Alberto, hoy queríamos que tú fueras la estrella, pero como tú no hablas ni para pedir. Hombre, pero es bonito, recordad. Me estás diciendo antes ni que ya no hay más tiempo. Gracias, señores. Hasta la semana. Ay, vale. Hasta la semana. Nacía en 1912 y aunque está a punto de cumplir 100 años, ha sido, es y siempre será menor de edad. La Radio Municipal de la Línea presenta... Centenario. Balona, balona, arriba mi balona. Balona, balona, arriba mandará. Un programa semanal dedicado al Centenario de la Real Balompedicalinense, producido y dirigido por la Comisión Delegada de este evento histórico para la Línea. Balona, balona, arriba quedará. Adelante el fútbol lirense, la balona santo y seña es, caballero siempre, nuestro equipo, en su estadio y fuera de él. Ha llegado a su centenario, con orgullo, con fe y pasión, sus colores que son blanco y negro, los llevamos en el corazón. Soy balono de toda la vida, a mi equipo yo me entregaré. Mi balona ha sido irrespetada, desde los tiempos de aquel balompié. Aúpa sí, balona es, muy junto a ti yo siempre estaré. Aúpa sí, reciacerá, con tu afición siempre vencerá. Aúpa sí, balona es, con mi cariño y con mucho amor, te deseamos en tu centenario la primera división. Lucharemos todos más unidos, recordemos a los que no están, que sembraron raíces profundas, que es la afición de nuestra real. No olvidarse del campo vial, San Bernardo y el municipal, en la historia de nuestra balona, sus centenarios vamos a celebrar. Veneramos a nuestra patrón, que es la guía de nuestra afición, mucha gracia a la inmaculada, de la línea de la concepción. Aúpa sí, balona es, muy junto a ti yo siempre estaré. Aúpa sí, reciacerá, con tu afición siempre vencerá. Aúpa sí, balona es, con mi cariño y con mucho amor, te deseamos en tu centenario la primera división. Aúpa. ¿Qué pedazo de documento tiene Juan Manuel Quiró en sus manos en este momento? Buenas tardes, bienvenidos, estamos un día más en su programa, en un encuentro del centenario. Hoy con un montón de gente, pero tenemos para muchos programas más. Pedro, cuéntame, ahí por encima, porque tienes un documento encima de la mesa, de los que a ti te gustan. Sí, porque la trae Antonio. Antonio García Calvo. Sí. Y Antonio es un cibarito de estas cosas, son fotografías y artículos de la balompédica desde que se inició. Y a mí lo que me maravilla son las fotografías. Dios, que me quedo empelezado con ellas, vamos. Evidentemente son fotos que andan por ahí y que vienen a contar un poco esa parte de la historia, ¿no? Sí, hay una de Alberto que está aquí. Hombre, le estamos buscando fotos de Alberto Torremucho. Y aquí hay una con Lozano, García, Domingo, no me hagas lo que hay ahí. Que es una de las campañas que yo creo que fueron de las mejores de la balompédica en segunda vez, de la 85-86, que fue cuando fue eliminado por el Sevilla Fútbol Club de la Copa. Una lástima, pero fuimos eliminados. Hay que ver el pedazo de partido que se hizo aquí, Juan. Tres partidos me hicieron castigar a mí. Sí, porque yo iba de segundo entrenador. Pedazo de partido que se hizo aquí en la línea. Y tuve que saltar al campo y me lié con el árbitro. Con Pérez García, me parece, Miquera, ¿no? Y el tío empezó a pedir auxilio. Policía, policía. Digo, policía, yo te voy a pegar de aquí ni nada. Aquele día fue horrible. ¿Qué recuerdas tú de aquel parche? Yo me acuerdo de aquí que marcó los dos goles, Marquez. Y el de allí, pues, lo escuché radiado, pero que le anularon también un gol a Marquez perfectamente legal. Una expulsión, ya todo fue... Y sé que de los que se desplazaron, que se desplazó un compañero vuestro en los medios de comunicación, Pepe Irique, incluso se metió en el vestuario del árbitro. Allí murió el abuelo de un chaval que llevábamos nosotros en el cardenón, de Charlie, delante mía. El vestuario de la bala, estaba enfrente de la enfermería y entraba allí y salía Lea Graciani, ese hombre, en la camilla, diciéndole que pidiendo una ambulancia porque se moría, se moría. Y se murió allí ese hombre. Y perdió un zapato, uno de los que íbamos, que se lo tiró al presidente de Sevilla. Y de abajo le tiró el zapato y le decía, ¿qué bueno? Perdió el zapato, claro. No había piedra, jugó un zapato. Alberto, cuéntame. El recuerdo, por lo menos aquí en la línea fue bonito, ¿no? Ganar al Sevilla, porque recuerdo que creo que era el entrenador de Sevilla, Manolo... Cardo, 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 hombre. Decía que el equipo de primero parecía que era que le hizo la balona, ¿no? En vez del Sevilla. Y allí, pues, lo que están contando todos, ¿no? Y justamente lo que pasó en la prórroga... Telezur, Telezur, en aquel tiempo, repitió la jugada del penalti de Zanabria en más de 30 veces. Y no sé si ojalá de ustedes, decía, señores, de esta forma, el Sevilla eliminó a la Real Balompadica. Y expulsaron allí a Pepa Parísio, a los Santos... Y la presa de Villana también. Y Juanjo, que fue el titular, fue un ratito titular. De los mejores partidos de la historia. Y salió Domingo, Domingo dijo, dejadme a mí, que yo esta gente no lo entiendo. Pero habló con él, de nuevo va a salir primero, Juanjo. Juanjo, estaba en una forma tremenda. Tuvimos aquí hace unos programas, tuvimos a Domingo, y con toda la historia de ese momento. Él le pidió que jugara. Él le dijo al Miste, Miste, veo que Juano está perjudicado. No estaba donde se encontraba bien, ¿te acuerdas, Pedro? Pero bueno, fue una decisión de Carmelo, lo hablaban los dos. Está claro, está claro. Entonces, pues, yo pienso que hacer todo, porque Juano, Domingo es un buen portero, ¿no? Pero Juano tenía mucho más arreo que Domingo, por unas circunstancias esas. Domingo es un portero también de categoría, pero en aquellos momentos... ¿Hacía falta Juano? Que hacía falta Juano. No, es que esa temporada, Juano, era tremendo. Bueno, no pudimos acceder por un gol. Posiblemente le pudo pasar, Antonio, posiblemente le pudo pasar a Juano a lo que le hizo la balona una vez, al portero de un equipo que vino aquí, que es balona hasta las trancas, que han vivido la historia de la Real Balón Pédeca y Nense, desde un tiempo a esta parte, con ilusión, con el corazón, evidentemente, y con la alegría de los triunfos y las penas de los fracasos, ¿no? Don Pedro Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Don Juan Chacón, buenas tardes. Buenas tardes. Conductores del programa y en la mesa, don Antonio García Galvo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un historiador es historiador, porque ha escrito durante muchos años páginas enteras de la Real Balón Pédeca y Nense. Y vamos a hablar de lo que él ha escrito y de sus recuerdos con la balona. Don Alberto Torremolcha, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya placer verlo jugando en el campo y tener la hora. En este estadio, en este campo de fútbol que tenemos en la radio municipal de la línea, es todo un orgullo para nosotros. Bueno, hemos tenido a mucha gente en estos 12 programas. Don Juan Manuel Quiroz, buenas tardes. Buenas, muy buenas tardes. Le van a pasar, no podía venir, porque tenía asuntos familiares que tratar, pero aquí está de nuevo dispuesto a, yo qué sé, lo que va a soltar por esa boca. Yo me imagino que historia, ¿no? Hombre, historia es porque han sido muchísimos los años que hemos estado jugando en la balón Pédeca y historia ya es. A partir del año 63 que me fui, pues fíjate, decía, llovío. Y dejamos para el último a un futbolista de la balona que la ha llevado tan dentro, lleva el fútbol tan dentro, que lo utilizamos muchísimo, la verdad, ¿no? Porque entendemos que hablar con la sabiduría, con esa memoria tan impresionante que tiene, me estoy refiriendo a Antonio García. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer y además es una necesidad, porque nuestros conocimientos no llegan, ni muchísimo menos, a la altura de lo suyo, ¿no? Y cuando necesitamos algo, aprovechando que es cuñado de un ufo, le mete la cuña y le saca lo que puede, ¿no? Y seguro que...